hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero reseñar hacer una reseña precisamente de la historia de la marca japonesa honda en la fórmula 1 y bueno bueno como todos sabemos en los últimos años desde que regresó en 2015 honda la fórmula 1 y regresó a la máxima categoría motorizando entre los años 2015 y 2017 la escuderia mclaren lo mismo el mismo equipo con el que logró ser campeón entre los años 1988 y 1991 con él con el brasileño airton sena y también con el francés al enpros y bueno recordemos que esa esa segunda etapa con mclaren en la fórmula 1 para honda fue un rotundo fracaso y es por eso que en el año 2018 decidió motorizar a la escudería toro roso la cual hoy en día se es el equipo el fatauri y también bueno después de empezar a motorizar a toro roso en 2019 no en 2018 eso quería decir en 2019 como como aquí voy a decir empezó a motorizar a la escudería red bull racing y recordemos que recordemos que para este 2021 dejará después de esta temporada 1021 la fórmula 1 honda dejará la fórmula 1 pero red bull va a utilizar va a seguir utilizando los profesores de esta marca bajo la bajo la denominación red bull power trains que es su nueva filial que es encargada de lado de las unidades de potencia bueno como todos sabemos la historia de honda en la fórmula 1 comienza así recordemos que debuta de manera oficial en la fórmula 1 en el año 1964 recordemos que en ese por aquel entonces sus pilotos eran los estadounidenses ronnie bucknam y rishi gainter recordemos que honda fue el primer equipo japonés en la historia la fórmula 1 hay que recordar que por aquel entonces solamente han habido marcas europeas en la fórmula 1 tales como de francia gran bretaña alemania e italia y todos con colores y todos con uno y todos identificados por colores por ejemplo los franceses la marca francesas eran identificadas con el color azul con el color verde los de gran bretaña los de color rojo con eso eran de italia y los con color los con color gris o sea quiero decir no los con color plateado eran los de alemania como sabemos la primera victoria de honda la fórmula 1 perdón esto no es la primera victoria de honda la fórmula 1 se produjo de la mano de gainter en el gran premio de méxico de la temporada 1965 y la y la segunda fue en el gran premio italia 1967 de la mano del británico john surtis y además en 1968 en 1968 honda tuvo otro tuvo un modelo llamado el ra 301 solamente obtuvo dos presencias en el podio y apareció precisamente en el gran premio de francia disputado de ese año disputado en el circuito en el extinto circuito de la circuito semi permanente de ruen 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 lo en res resesra donde el piloto local o sea joe schleser falleció al volante de este de este monoplaza en la segunda vuelta y esta tragedia hizo que surtis se negara a manejar este este modelo y esto fue lo que motivó el retiro de honda en la finales de esa misma temporada en el año 1999 en el año 1999 es decir a fines de los años 1990 honda pensó en regresar a la fórmula 1 como equipo propio y su modelo se iba a ser el ra 099 recordemos que fue diseñado por un ingeniero llamado Harvey Post-Litwhite tuvo como piloto en 1999 al holandés Joss Verstappen quien recordemos es el padre del futuro campeón mundial de fórmula 1 Max Verstappen y además recordemos que superó de hecho en algunas sesiones de prueba superó a escudería más experimentadas y mejor financiadas sin embargo en una sesión de pruebas Post-Litwhite Post-Litwhite eso quiere decir falleció a causa de un infarto cardíaco y este proyecto más tarde se archivó y volvió y volvió simplemente a comprometerse honda a ser proveedor en el año 2000 a tiempo completo de la escudería british american racing o sea dar y bueno y así fue y además en septiembre del año 1500 honda compró el 55% restante del equipo british american racing de hecho de hecho quería conquistar el campeonato y quería manejarlo a su gusto recordemos que en el año 1006 british american tobacco que era hasta ese momento hasta ese entonces dueña de propietaria del equipo de ese equipo seguía auspiciando en 2006 al equipo al equipo honda pero como sabemos a finales de ese año en 2006 honda british american tobacco deja de ser patrocinador de patrocinador principal de honda esto debido a que se implica esto debido a que en a finales de ese año se empezaron a prohibir la publicidad de estas bacaleras en la fórmula 1 y por otra parte y por otra parte en el año 1006 honda en su regreso a la fórmula 1 logró una inesperada victoria precisamente en el gran premio de hungría del año 1006 en el cual fue de la mano de el británico jenson button una victoria inesperada en ese momento y además bueno esto luego de que el equipo bar honda tuvo una excelente temporada en la temporada 2004 cuando incluso tuvo la lucha por el campeonato logrando algunas proposiciones y algunas presencias en el podio de la mano de jenson button en el año bueno en el año 1007 en el año 1007 las cosas no salieron bien para el equipo japonés no fue nada competitivo lamentablemente el equipo el modelo RA107 bueno y recordemos que en el año en el año como se me olvidó decirles que en el año 1006 en el año 1006 honda no solamente motorizaba a su propio equipo también motorizó a un equipo que era por aquel entonces nuevo se llamaba super aguri recordemos que solamente en esta temporada 1007 solamente en esta temporada 1007 Honda superó al equipo super aguri equipo que como sabemos se declaró en bancarrota después del gran premio de España de la temporada 1007 y bueno y solamente terminó en el octavo puesto con solamente 6 puntos en esa temporada en 2008 bueno en 2008 fue su último año se incorporó el ex ingeniero de Michael Schumacher en escudería Ferrari Ross Fraun el británico Ross Fraun y bueno se esperaba grandes cosas pero no fue para nada alentador el comienzo de ese campeonato sumó sus primeros puntos en el gran premio España de la mano del británico Jenson Patton luego de la mano de Rubens Farrichello en los grandes premios de Mónaco y Canadá consiguió puntuar luego de su sequía en el año 1007 y además en el caótico gran premio Gran Bretaña Farrichello consiguió un podio para la escudería japonesa y el primero desde el Gran Premio Brasil del año 2006 y bueno lamentablemente tampoco fue alentador el rendimiento del RA108 que era el modelo de Honda en la Fórmula 1 en ese año y además y además en el 5 de diciembre de este año Honda anunció que se retiraría de la Fórmula 1 a causa de la crisis económica y además la crisis económica de ese año y además se buscaba un posible comprador para esta escudería los involucrados los involucrados fueron por ejemplo Bernie Eccleston el por aquel entonces mandamás de la Fórmula 1 así como también Nick Fry y Ross Fraun quienes eran los dueños de estos últimos los que eran miembros de la escudería Honda y se mostraban optimistas acerca del futuro de esta escudería y bueno finalmente en el año en el año 2009 el 6 de marzo de 2009 se anunció que el equipo sería adquirido por Ross Fraun y se renombró a este equipo como Braun GP y bueno recordemos que en el este equipo Braun GP sería sería el primer y único conjunto de Fórmula 1 que fue campeón en la tanto en pilotos como en constructores en su primer año en su primer año en la Fórmula 1 en la historia de la Fórmula 1 por primera vez un equipo butante ahí sería campeón tanto en pilotos como en constructores y bueno pero de ese equipo les voy a hablar en otra ocasión también recordemos que estuvo como proveedor de motores por ejemplo entre los años 1983 y 1992 estuvo como proveedores de de varios equipos y obtuvo éxitos por ejemplo sus primeros éxitos fueron con el equipo fueron con el equipo Williams donde en 1987 obtuvieron obtuvieron un podio no obtuvieron el título con ese mismo equipo en el en esa misma temporada 1987 posteriormente en 1988 en 1988 Honda tendría su mejor temporada porque como sabemos ganaría ganaría la mayoría de las carreras de ese año con el equipo McLaren y además el título el primer título del brasileño Ayrton Senna además de alguna victoria del francés Alain Prost bueno también lo lograría en 1989 también bueno en 1989 lo lograría con Prost y en 1990 en 1991 con Senna y se retiraría a causa de la crisis económica de aquel momento después de la temporada 1992 y además McLaren reemplaza como proveedor de motores a Honda por Ford bueno y en 1993 en ese mismo año entra como lo reemplaza Mugge Motorsport no Mugge Motorsport Mugge Motorsport reemplazaría Honda y sería proveedor de motores para 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 los equipos Lotus Footwork Jordan Liger y Prost y también British American Racing en el año 2000 sin aquel éxito espectacular del pasado pero si obtuvieron algunos podios y algunos triunfos por ejemplo con en el Gran Premio Mónaco en 1996 con el equipo Liger el cual un año después sería pros y también por ejemplo logró logró tres victorias con Jordan en el caótico Gran Premio Bélgica en 1998 de la mano del inglés Damon Hill y bueno y también obtendrían el tercer lugar del campeonato en 1999 también con el equipo Jordan y en el tercer lugar en la clasificación de pilotos estaría el hispano alemán Heinz Harald Frensen que logró victorias en ese año con el equipo Jordan en los grandes premios de Francia e Italia y además y además estuvo por la lucha en la lucha por el campeonato en ese año como sabemos Honda volvió a motorizar nuevamente al equipo bueno motorizaría a partir del año 1000 al equipo VAR recordemos que compró el 45% de ese equipo en el año 1004 en el el año que obtuvieron la segunda posición en el campeonato de escuderías y bueno y entre 2015 y 2016 motorizó nuevamente a McLaren que como dije fue una época desastrosa tanto para Honda como para la escudería de Walking desde 2019 motoriza está motorizando a Red Bull Racing y desde 2008 no desde 2018 a a Toro Rosso que desde 2020 se llama Scuderia Alfa Tauri y como sabemos dejarán dejarán de suministrar dejarán de suministrar motores a estos dos equipos cuando termine la actual temporada 2021 y recordemos que Red Bull tendrá sus propios motores reutilizará los motores Honda en la en la próxima temporada o sea 2022 llamándose Red Bull Powertrains y bueno y esta fue la reseña al equipo a la marca Honda la Fórmula 1 donde ya obtuvieron grandes éxitos en los 80 con McLaren Lotus y Williams así como también éxitos con con su marca Magen por ejemplo con Jordan y también y también Liger y bueno y también éxitos en sus regresos en su regreso todo esto ya ya lo mencioné y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao